La Corona del Rey Más tenés, más tenés, te das cuenta Y te vas quemando Vas perdiendo el sentido de la realidad Y te estás quedando Más corres, más te falta para llegar Y te vas alejando Vas perdiendo el respeto a la soledad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La Corona del Rey La Corona del Rey Más tenés, más tenés, te das cuenta Y te estás quedando Vas perdiendo el respeto a la soledad Y la estás tocando Si no aprendes con todo lo que ves Es que tenés la cabeza en los pies No me hace gracia sentarme a esperar A ver como otro hace para robar La Corona del Rey La Corona del Rey No me hace gracia sentarme a esperar Malgastas las energías Haciendo algo todo el día Y no querés Y ese no es todo el problema El problema es conformarse No me hace gracia sentarme a esperar No me digas que no entraba en tu mente Una mirada más allá Date cuenta que los genios Dejan todo por un sueño Si no hipotecas lo que tenés Por lo que tendrás Y si te causa envidia Todo lo bueno de los demás Todo se te reduce Y hay que encontrar una solución Que puede ser poner un poquito más De tu corazón No sé cuál es la manera Si en invierno y primavera Si en invierno y primavera Hay que probar El esfuerzo tiene un premio Y es el premio de intentarlo Y de llegar Y si no hipotecas lo que tenés Por lo que tendrás Y si te causa envidia Todo lo bueno de los demás Todo se te reduce Y hay que encontrar una solución Que puede ser poner un poquito más De tu corazón Una muy linda canción que hicimos hace muchos años que se llama Emilia Si estás sola, sin destino ni control Si las horas se te pasan sin razón No te persigas, que todo va a salir bien No te persigas Cuando nubes se interpongan a tu sol Cuando sientas que te falta ese calor No te persigas, que todo va a salir bien No te persigas No te persigas, que todo va a salir bien No te persigas A la arena, que voy a estar ahí No te persigas No hay más nada Que quieras lo hacer Estar a tu lado Mirándote crecer Y no te persigas Que todo va a salir bien No te persigas Na, 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 na No te persigas Que todo va a salir bien No te persigas Na, 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 na Que voy a estar ahí No te persigas 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 Date cuenta que en la vida existe una salida Volver a empezar Te acostumbraste a no soñar Con más de lo que puedes tener Quiero decirte que no está bien Y que hay una salida diferente Ya basta de pensar En lo que hago mal Date cuenta que en la vida existe una salida Volver a pensar ¡Gracias! 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 ¡Volveron pensar! ¡Volveron pensar! ¡Volveron pensar! ¡Muchas gracias! ¡Volveron pensar! ¡Volveron pensar! ¡Volveron pensar! Es la famosa versión... Jack Norris... de un tema muy conocido. ¡Volveron pensar! ¡Volveron pensar! Que no te apague la luz Que no te dolen el mapa ¡Volveron pensar! Que no te imprime en el sol Que no te dé tan basura Y helada Y el paso en tu nación Mira si tienes jamás Nunca existe, nada ¡Volveron pensar! Vale hacedolos ¡Gracias! Si vas llegando al final y ves que te equivocaste el camino Si acostumbrado a perder para olvidarme sentía tu memoria Si te pasó todo eso y nunca hiciste nada Yo te prometo que nadie va a hacerlo por vos Si levantas la mirada y ves que te equivocaste el camino Si te dejaste callar porque se hacía más fácil tu vida Te pasó todo eso y nunca hiciste nada Yo te prometo que nadie va a hacerlo por vos Es que cada vez que lo intento así no llegas a hacerlo Vaigo dentro tuyo seré salvada ¡Viva! Te pasó todo eso y nunca hiciste nada Yo te prometo que nadie va a hacerlo por vos Dedicado al amigo John Wayne Bien, la próxima canción es una canción nueva que está inspirada en una amiga Que pasó por momentos muy difíciles Y con esfuerzo nos enseñó a que los momentos más frágiles Es cuando uno se tiene que poner más duro y cuando hay que poner más Se llama De cerca y dice así ¡Gracias! 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 Y ya sabes, no siempre que quieres poderes, y es así Hay dolores que no matan el tiempo, no los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular, el esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que nos hace igual, desde donde estamos nos podemos ver Cerca nos podemos ver, desde donde estamos nos podemos ver Personas que no cambian nunca Promesas que no llegan más Y ya sabes, no siempre que quieres poderes, y es así Hay dolores que no matan el tiempo, no los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular, el esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que te ayuda para seguir y para viajar a lados diferentes De donde nunca fuiste Para creer que vas a hacer cosas imposibles, esas que nunca hiciste Y es así Hay dolores que no matan el tiempo, no los podemos dominar Y aunque igual tratemos de disimular, el esfuerzo que te hace distinto Es el mismo que nos hace igual, desde donde estamos nos podemos ver Cerca nos podemos ver Desde donde estamos nos podemos ver Creo que no pudo haber salido mejor Cuídate de mí Soy el espejo que te mira Anestesio tu dolor Pero no curo las heridas Y viajo aún escondiendo todo lo que a vos Te avergonzaba y hubiera preferido Puedo reflejarte en la conciencia Cuídate de mí Soy la palabra de tu boca Si me gustas puede ser Que vuelva a vos como una roca Y tu costumbre es la de hablar El doble de lo que escuchas Qué bueno fue tragarme Antes de darte más problemas ¡Saben! 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 Por acá ¡Saben! Por acá Por acá Por acá Por acá Cuídate de mí Soy el dinero que precisas Y si me voy te pongo mal Y si me quedo te mareo Por mi sangras, por mi matas Por mi desgaste el Uruguay Yo soy la envidia, soy la suerte Soy el hambre de la gente Cierto, lamentable, pero cierto Te pasas la vida rellenando ojeros Y eso es cierto Todo el mundo de pie Y eso es cierto Ponemos en un ratito La luz se prende Y todo empieza a ser normal Respiro lento Y empiezo a ver a los demás En el mismo lugar Estoy corriendo Sin aprender a caminar Me asusta un poco Es que no quiero tropezar Con la misma ansiedad Pero ahora siento un ruido todo el día Que me aturde y no me deja concentrar Son los rayos de una bomba Que al final Que al final no sé controlar Y dependo como siempre De tener suerte De tener suerte Sé que mil veces Perdí la brújula interior Perdí la brújula interior Que me aturde y no me deja concentrar Son los rayos de una bomba Son los rayos de una bomba Que al final no sé controlar No sé controlar No sé controlar Y dependo como siempre De tener suerte De tener suerte Gracias. Bueno, esta canción va para todos los amigos. Se llama Amigos al final. Y dice así. Un, dos, tres. Tanto tiempo recogí. Corriendo las piezas para armar un bus de que al final no puedo terminar. Tantas veces vas corriendo. A querer levantar un muro que al final no puedo terminar. Y todo lo que haces para hacer crecer toda una ilusión. Y después la ves caer. Ese es un tirón que se hace difícil bancar. Pero si caes, el golpe te hace ver que siempre hay un lugar al que podés volver. Donde amigos al final te ayudan a sentirte bien. Aprende. Aprende. Amigos al final. Amigos al final. Te ayudan a sentirte bien. Amigos al final. Amigos al final. Te ayudan a sentirte bien. Amigos al final. Comunicado una vez más. Amigos al final. Amigos al final. Amigos al final. Amigos al final. ¡Gracias! 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 si ganas no puedo tolerar ¿qué pasa eso? ¿dónde fue que yo te vi correr escapándole a la realidad ¿qué te ofendés? juntando a los demás no encontraste la tranquilidad se ríen si perdés te admiran si ganas no puedo tolerar ¿qué pasa eso? se ríen si perdés te admiran si ganas no puedo tolerar ¿qué pasa eso? no puedo tolerar no puedo tolerar no puedo tolerar si sigas no puedo tolerar solo si�들 no puedo tolerar esto es porque no lo tengo tu conclud render todo este o sin no puedo除 haciendo lo mejor mata copilaje Gracias por ver el video. 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 Yeah. 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 Gracias por ver el video. 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 Si llama Limite Perpetuo y dice así. ¡Guardan tu dolor! Guardan la ilusión, queman como el fuego Arden como el sol y profundos como el mar Son tus sentimientos Saben demostrar que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como Dios Tan simples como vos Son tus sentimientos Miran para atrás Y parecen tener razones para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón cuando me hicisten en salir Es el límite perpetuo Perpetuo Una decisión difícil de cambiar Pesa como el tiempo Como un huracán Te llevan y te traen Son tus sentimientos Saben demostrar que dicen la verdad Soplan como el viento Grandes como Dios Tan simples como vos Son tus sentimientos Y parecen tener razones para no morir Y no quieren desprenderse de tu pecho Y no quieren desprenderse de tu pecho Y que tienen razón cuando me hicisten en salir Es el límite perpetuo Y que tienen razón cuando me hicisten en salir Y que tienen razón cuando me hicisten en salir Desde el límite perpetuo Perfectuo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Estaba el diablo, estaba el ángel Él no quería dejarse atrapar Se revolcaba, salía y jalaba De su imperiosa y triste soledad No quería salir de ahí Él nunca quiso dejarse ver Él no quería saber quién era el sol No se lo digas, él no te escucha Y aunque quiera no ve más allá Y aunque estuvieras diablo del ángel Él nunca quiso dejarse llevar Él no quería salir de ahí Él nunca quiso dejarse ver Él no quería saber quién era el sol Él nunca quiso salir de ahí Él no quería dejarse ver Él no quería saber quién era el sol Él no quería saber quién era el sol Él no quería ser el sol Él no quería saber quién era el sol Él no quería decir que Fame erra el sol Y cuando tenía el sol Estaba el diablo, estaba el ángel, él no quería dejarse atrapar Se me volcaba, tala y jalaba, si es perdiosa y triste Te veo a vos, la televisión Y no tenés perdón, tendrías que estar bajo tierra Por todo lo que sos, muerto, horror y destrucción Hasta cuando esta canción se tiene que revivir Y es el terror que me da, que todo lo que pasa lo vas a justificar Como si fueras vos, como si fueras Dios Como si fueras dos aliados de toda la vida Pero ponete a rezar, si Dios habla con vos ya no hay nada que esperar Cuanto más tiene que aparecer Te vienen a bucear, solo demonios de esta noche y ser Cuando miras atrás, te apuesto que sudas Podrás tapar la verdad, pero nunca la memoria De los que ya no están, de los que dejaste atrás Y todos los que gritan nunca más Y es el terror que te da, que todo el pasado está empezando a asomar Cuanto más tiene que aparecer Te vienen a bucear, solo demonios de esta noche y ser Cuanto más tiene que aparecer Te vienen a bucear, solo demonios de esta noche y ser Te vienen a bucear, solo demonios de esta noche y ser Cuanto más tiene que aparecer Te vienen a bucear, solo demonios de esta noche y ser ¿Cuánto más quiere que aparezca? Te vienen a buscar solo demonios detrás de ser ¡Decime cuánto más! ¡Decime cuánto más!